Este es el ataque de la lobina en invierno y muchas veces al estar pescando nosotros ni cuenta nos damos. Eliminemos eso por completo fácilmente con punto número uno. Utilizar anzuelo expuesto en todas nuestras técnicas de pesca para invierno. Anzuelo expuesto en la técnica del waki. Anzuelo expuesto en la técnica del texas. Anzuelo expuesto en la técnica de split shot. Y anzuelo expuesto en la técnica que por diseño nos ofrece la técnica del net rig. Punto número dos. Plomadas pequeñas. Plomadas y contrapesos ligeros. 5 gramos para el texas. Y 3.5 gramos para los arreglos net rig. Un detalle importante a la hora de estar usando la técnica del texas. Que este no tenga el freno aquí. Este debe de estar libre. Ahorita vamos a saber por qué. Y punto número tres. Aquí viene lo bueno. Porque cuando tú lanzas esta lombriz al agua. Vámonos. La lobina si ve que cayó al agua. Si la miró. Pero no va a ir por él. No va a ir a atacarlo allá. La lobina no tiene ninguna necesidad en ir a corretear señuelos. No tiene necesidad de ir a corretear su comida. La lobina ya comió antes del invierno. Comió mucho. Preparándose para el invierno. Para estar en el fondo. Donde le gusta estar en el invierno. Con un perímetro de ataque bien pequeño. Y cuando esto cae al agua. Aunque lo vea. Va a esperar a que vaya cayendo vulnerable. Lento. Aletargado. Indefenso. Hasta que está a su alcance. Entonces lo va a succionar. Y lo va a succionar lentamente. Porque hasta en eso cambia la lobina en invierno. El ataque es más débil. Es mucho más liviano a la succión que hace al ataque al señuelo. Pero como traemos el anzuelo expuesto. Y traemos poco peso. Esa pequeña succión va a ser suficiente para que entre a las fauces la lobina. Y con el anzuelo expuesto. No lo va a poder escupir tan fácil. Se le va a atorar en sus fauces. Cuando demos el siguiente tirón para cambiar de posición nuestro señuelo. Nos vamos a dar cuenta que está pesado. Y nos vamos a traer capturas seguras en invierno. En el tipo de los arreglos tejas. ¿Por qué es importante que este plomo esté libre? Que este plomo corra libremente. Cuando lanzamos este señuelo al agua. Este peso nos da la facilidad de posicionar nuestros tiros. Ponerlo en el lugar que queremos. Pero esto debe estar suelto. Porque cuando lanzamos. Primero cae este contrapeso al fondo. Y en cámara lenta. Viene este cayendo lentamente. Vulnerable. Indefenso. Así como le gusta atacar en invierno. A la lobina en sus presas. Como traemos el anzuelo expuesto. De igual manera. La lobina va a atacar este señuelo delicadamente. No tan fuerte como en el resto del año. Esa succión pequeña que hace. Va a ser suficiente. Porque no va a jalar el peso del plomo. Que trae esta técnica del Texas. En este tipo de arreglo. Va a poder succionar. El anzuelo. Y el señuelo. Y el plomo se queda ahí en el fondo. No tiene que succionarlo con todo. Y el peso por ligero que sea. Va a ser suficiente. Para que este señuelo. Entre a las fauces de la lobina. Aunque nosotros no nos demos cuenta. Que está siendo atacado el señuelo. Cuando cambiemos de posición nuestro señuelo. Nos vamos a dar cuenta. Que es atacado. Y que ya está atorado en las fauces de una lobina. Para podernos traer esas capturas en invierno. Sin tener que ser. Sin tener que ser. Un super master para pescar. En la técnica del net rig. De igual manera. Estamos pescando con técnica de 3.5. Gramos en un arreglo net rig. Es bien pequeño. Pero en los arreglos net rig. Dos fabricantes ponen. Plomadas de contrapeso. Pequeño en la cabeza del net rig. Pero con un anzuelo grande. Así que. También es fácil de que la lobina lo pueda succionar sin ningún problema. Estos 3 jaloncitos que le damos a la caña. Es únicamente para mostrarle a la lobina. Que el bicho que le estamos enviando. Está vivo. Pero no es para manejarlo todo el tiempo así en el fondo. Cuando le damos esos 3 jaloncitos. Y no es atacado en ese momento. Hay que levantarlo. Casi hasta la superficie otra vez. Para que vuelva a ser el efecto de caída libre indefensa. Y provocar el ataque a la lobina. El punto clave de la técnica del net rig. Es el movimiento de caída en vertical. Podemos hacer 3 pequeños jaloncitos. Para provocar el ataque al señuelo. Que casi siempre ocurre. Cuando el señuelo toca el fondo. Seleccionar un buen plástico para la técnica del net rig. Depende del área en la que estés pescando. Enviándoles a las lobinas. Algunas de estas opciones para ver. Cuál prefieren atacar. Y el hecho de que sean señuelos pequeños. Y que sea una técnica ligera. De poco movimiento. No significa. Que no vas a atrapar peces grandes. Atraparás peces grandes. En la época de invierno. Esperando que estos 3 puntos del video. Te hayan servido. Mi nombre es Fernando Briseño. De Pescando en Baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!